Cada dos semanas en Málaga, aquí ahora, tenemos la oportunidad de conocer un poquito más los diferentes patas que forman parte de la policía local de nuestra ciudad. Diferentes grupos que trabajan en distintas secciones, en diferentes ámbitos y queremos conocer un poquito más cómo funciona la Sala 092. Para ello nos acompaña el inspector Rodrigo Ruiz, que es jefe del grupo de la Sala del 092. Inspector, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por estar hoy con nosotros. Lo primero que le voy a preguntar es muy sencillo, ¿qué es la Sala 092? Para que ellos en casa digan, ¿eso del 092 qué es? A ver, en pocas palabras. Digamos que reúne dos ámbitos. Uno sería el servicio de atención telefónica, la demanda que nos llega a través de los telefónicos, que es un call center, centro de atención de llamadas. Y a través de donde estamos ubicados, que es el centro principal de emergencia, pues realizamos la gestión de toda esa demanda. Por otro lado, es sala operativa en tanto cuando forma parte del dispositivo que tenemos desplegado en la calle. Digamos que trabaja codo con codo con todas las patrullas propias. A la vez recibimos requerimientos por vía telemática del 112, recibimos también requerimientos de otros negociados del ayuntamiento, de otros cuerpos policiales, del juzgado y desde allí pues gestionamos. O sea que podemos decir que la Sala del 092 es el corazón de la policía donde ustedes van repartiendo un poco juego, ¿no? Donde llega todo y desde donde sale al final todo. Bueno, yo no sé si corazón, riñones o estómago. Bueno, pero un órgano vital de la policía. Formamos parte evidentemente del cuerpo y realizamos una determinada función. Todas somos necesarias. Y bueno, pues en plan broma siempre digo, bueno, vamos a tener que declarar un día al año sin sala. Precisamente para poner en valor lo propio. Yo creo que la atención que se realiza es importante, seria. Las llamadas que se reciben pues llevan unas connotaciones. Es decir, piden un auxilio, una ayuda, una intervención policial. Siempre llevan una carga, una determinada carga emocional. Y son difíciles de atender. Es que a mí no me parece nada sencillo ser esa persona que nos coge el teléfono. Porque bueno, cuando uno llama a la policía obviamente no es para dar una buena noticia la mayoría de las ocasiones o en casi todas. Y gestionar esa llamada siempre nerviosa, siempre porque ha ocurrido algo. Es complejo. Sí, y además es importante la actitud con la que se afronta esa misión. Eso es importante. Bueno, decir también que se reciben todo tipo de llamadas. Si bien el 112 Emergencias Andalucía, pues se centra en lo que son, digamos, cuestiones de entidad de emergencia, ¿no? De mayor gravedad. Sin embargo, el 0122 atiende emergencias y no emergencias. Por eso, de hecho, se complementa, no se suple. Y en las no emergencias, pues tenemos todas las ordenanzas y reglamentos del ayuntamiento, ordenanzas de convivencia. No te digo nada. Las ordenanzas de movilidad. O, por ejemplo, pónganos, inspector, casos concretos de esas no emergencias que reciben. De las no emergencias. Mira, es lo que denominamos administrativa, porque a lo que en principio suelen dar lugar es a una propuesta de ámbito administrativo, inflación administrativa, pero no por ello deja de ser importante, porque de alguna forma participamos de lo que es la convivencia, el pulso de la ciudad. Ahí se da, el abanico es enorme. Si vemos, yo comentaba la ordenanza de playas, por ejemplo, el uso y disfruto de playas que la hemos terminado en la época veraniega. Hace muy poquito, claro. No, hace muy poquito. Bueno, pues la ordenanza de convivencia, eso da una cantidad de cuestiones, nombrarte alguna. Pues, por ejemplo, está implícita la ordenanza de limpieza, pero hay conductas que son impropias y pues desde cosas tan sencillas como hacer tus necesidades en la calle. ¿Bien? O arrojar algo que no debes, que colaboramos todos en la limpieza. Ahora viene Navidades, el explosionar de tardos que son molestos. A mí, muy bien. Aparte de que conlleva un cierto riesgo para menores y tal. Bueno, pues todo eso está en la ordenanza de convivencia. Realizar una hoguera donde no debe. No sé, es que el ámbito es tan amplio. La tenencia de animales está regulada por una ordenanza municipal y eso da, imagínate, ¿no?, de cuestiones de convivencia. ¿Cuántos son ustedes en el equipo, inspector, del C-92? Somos aproximadamente 40 funcionarios, mujeres y hombres, y cubrimos las 24 horas, los 365 días al día, del año, perdón. Y, bueno, pues ahí estamos. Afrontamos tres turnos de trabajo y vamos cubriendo los distintos horarios. Diferentes, claro, como trabajan además ustedes en la policía, que bueno, la policía local de Málaga, como la de cualquier otro sitio, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 24 horas al día, 365 días del año y cualquier otro trabajador que trabaje en un plan de emergencias o en un centro de emergencias. De hecho, aprovecho para significar un detalle, que si bien el cuerpo de policía local, pues tiene a su disposición, bueno, muchos números de teléfono, sin embargo, a veces no distinguimos lo que es un teléfono de emergencia. Eso, vamos a ser didácticos, Rodrigo. El teléfono de urgencia y emergencia es único, es el 092. Sin embargo, luego hay una línea de números que son administrativos. Significa que si llamo o utilizo ese número, puede que en ese momento no esté cubierto el turno, es un despacho o unas dependencias donde el servicio se está prestando en la calle. Luego, la cuestión de teléfono administrativo, cuidado. Según lo que, para qué llamemos a la policía local, yo aconsejo que si es una cuestión de requerimiento de servicio, sea el único número que hay, que es el 092. ¿092, que es el número de teléfono para...? Respondemos, no respondemos 092, dígame, o emergencia, porque el ámbito es mayor, es más amplio. Entonces, respondemos 092, Málaga, porque detectamos en su momento que la telefonía móvil, los repetidores, provocan que a veces una llamada de Fuengirola, que ha marcado el 092, entre aquí en Málaga. Claro, si de primera instancia decimos Málaga, evitamos el error, aparte de que cubrimos, como decía, emergencia y no emergencia. Por poner un ejemplo, el accidente de tráfico, que tenemos todos los días, por desgracia. Si nos mantenemos en el ámbito de que son solo daños materiales, digamos que no es emergencia. ¿Que las circunstancias que le acompañan pueden determinar una situación de urgencia? Sí, por las personas que están implicadas, por las circunstancias que están en una curva peligrosa, porque hay un derrame de sustancias deslizantes. Y tienen que intervenir ustedes, ahí sí, ¿no? Y hay unas actuaciones de urgencia, pero no es emergencia. Sin embargo, el accidente con herido siempre lo consideramos emergencia, leve o grave. Tenía por aquí, me gustaría que lo contásemos, porque se coordinan ustedes también con el Servicio de Emergencia Social, del Área de Bienestar Social, y cuénteme esto, inspector, porque atienden también y siguen a personas, trabajan con este servicio de personas que están en sus domicilios y que tienen problemas de movilidad. ¿Cómo es esto? Esto entra en nuestro ámbito de protección. La protección es uno de nuestros campos o grupos de requerimiento. Ocurrió que teníamos determinados requerimientos de esa cuestión, en concreto son personas de determinada edad que viven solas o su acompañante está en las mismas condiciones y tienen alguna caída fortuita, alguna cuestión que le impide incluso llegar a la puerta. Esto nos venía derivado casi en todos los casos a través de la central del provincial 112. ¿Por qué? Porque su primera llamada se produce normalmente al 061, que es una urgencia sanitaria. La urgencia sanitaria, que es un centro específico, al no catalogar los de urgencia, lo deriva al centro provincial. Y el centro provincial, dentro de su abanico de posibilidades, activa a la policía local. La policía local, en su ámbito de protección, lo acepta y acude. A veces se nos ha encontrado que el familiar nos advertía. Dice, bueno, pero si yo he llamado a un sanitario. Sí, pero en este momento queremos atenderle y el único servicio disponible es la policía local. Bien, habiendo detectado que esto iba a más, nos pusimos en contacto con el área de bienestar social, concretamente con la directora de los servicios sociales, y fue muy receptiva. Vimos toda la estadística, todos los casos, y llegamos al acuerdo, que de hecho luego se estableció el protocolo en nuestro régimen interno, en el sentido de que una vez que hemos resuelto, digamos, la primera urgencia inmediata en el domicilio, trasladamos una serie de datos útiles para que los servicios sociales prosigan, porque allí se detecta una determinada situación que va a dar lugar a nuevas llamadas. Es decir, nosotros no hemos resuelto el problema, lo que hemos resuelto es la inmediatez, pero el problema persiste, y es de otra envergadura, y de otra competencia. Entonces le trasladamos para que ellos, con sus medios, su competencia, desarrollen, de ahí se han derivado, pues se les ha gestionado residencia, según el caso, ingreso hospitalario, un acompañante, alguien que le visita... Que no es solo esa recepción o esa atención primaria del problema, sino que también han conseguido que haya un seguimiento de las personas. Sí, 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 que realmente es lo que se demandaba. Ya para terminar, Rodrigo, en muy poquito tiempo, que tengo muy poco, que me tengo que ir a otra cosa, ¿qué es lo más satisfactorio de ser el responsable de una sala, donde al final son un grupo de 40 profesionales trabajando, que atienden, que reciben un montón de casos diferentes, que atienden también, que sale de ustedes al final diferentes tipos de atenciones, muy rápido, ¿qué es lo más satisfactorio de trabajar en el 092? Ser útil. Yo creo que el reto existe, sigue existiendo como policía, de servicio, y ser útil, te sientes útil. Se resuelven muchas cuestiones, lo hacemos siempre de una manera, como te decía, seria, pero también discreta. En la sala no se ve, no está en el lugar, pero apoyamos a nuestras unidades, que es vital, nuestras unidades en la calle es lo vital, y le prestamos toda la gestión que podemos. Entonces, te sientes útil, eso es lo principal. Pues acaba usted de definir el trabajo que hacemos en los servicios públicos, de alguna manera, que es la utilidad para los ciudadanos, ser útiles a la ciudadanía, que es la definición propia del servicio público. Inspector, muchísimas gracias, un placer conocerle, que haya estado aquí con nosotros. Pues igualmente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y siempre recordamos que el canal de YouTube de La Policía, que tiene un canal estupendo, donde ustedes pueden ver todos los vídeos que cuelga La Policía, que son muy interesantes, y que todavía está el himno, el himno de La Policía lo tienen ustedes colgado, que siempre es un buen momento para recuperarlo. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos con más cosas que he dejado yo a Elena Mir entre dinosaurios. A la vuelta se lo cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!